En cumplimiento del acordado de la sesión ampliada del Consejo Departamental de Paz, en la que participó el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, se adelantó el primer taller para impulsar la creación de los consejos municipales de paz en la región. ¿Cuál es la idea de esto? Dejar instalados los 40 consejos municipales, para que todas las organizaciones civiles, sociales, la iglesia, los grupos que están en transición hacia la paz, puedan hacer estos consejos en todo el lugar y en todo el territorio norte de Santander. Yo creo que es una herramienta muy valiosa y también va a ayudar a mucha información que le va a llegar al Consejo Departamental y recordar que nosotros tenemos voz y voto en el Consejo Nacional de Paz. En la jornada participaron delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, secretarios de Gobierno de los municipios, enlace de víctimas, organizaciones no gubernamentales y representantes de la fuerza pública. Nosotros hemos pensado seriamente en la creación de lo que es el Consejo de Paz, es fundamental para nuestro municipio la creación del mismo. Sabemos que todos tenemos que hacer el esfuerzo desde la parte central, el gobierno nacional, el gobierno municipal y el departamental y asimismo la población en general que ha sido víctima y la población en común para que efectivamente estos consejos den los resultados que queremos, que es consolidar la paz en nuestro país. Finalmente se estipuló que se desarrollarán asesorías en cada localidad para asegurar que las orientaciones en construcción de paz correspondan a las realidades de cada zona.